¿Pasaste de la ciudad a la playa? Lo que necesites, lo puedes tener. En Do It Center te lo llevamos, donde sea que te encuentres. Desde Ciudad de Panamá, interior del país y playas. Sin salir de tu casa. Recibe tu mercancía de 24 a 48 horas con todas las medidas de higiene para la seguridad de todos. En Do It Center, compras desde donde quieras. Do It.